Música Lo que esperamos para este festival juvenil es motivar a los jóvenes a que practiquen la música académica también. Hay muchas corrientes muy populares, pero también existe la música académica y también tiene un lugar en la historia para todos. Queremos que los jóvenes se motiven. Estamos trabajando con ellos. Esperamos tener unos muy buenos conciertos. Quedan cordialmente invitados.